Evangelio meditado de hoy martes, 15 de noviembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y ricos, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía. Porque Saqueo era de baja estatura, entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, permíteme maravillarme con tus enseñanzas. Dame fe para buscarte en este día, acoger tus mandatos y abrazarme a tu perdón. Hoy me permites ver, como un hombre rico y con cierto poder, busca la manera de verte y escucharte. Con esto me queda claro, que el dinero no trae la verdadera felicidad. Tú, mi Jesús, sí que la das. Por esto Saqueo, sin importar lo que dijeran los demás, se trepó a un árbol con tal de verte. Es posible que a muchas personas les suceda lo mismo. Muchas veces, al escuchar hablar de tus obras maravillosas, sientan el deseo de buscarte. Sin embargo, no todos logran conocerte, porque al primer obstáculo que se les presenta, desisten y se alejan. ¿Seré yo uno de estos que no logran conocerte? ¿O seré como Saqueo, que hizo hasta lo imposible para verte? Señor mío, he tratado de buscarte cada día, de verte las cosas que has creado y de distinguirte en mis semejantes. Pero es posible que en ocasiones te pierda de vista. Reconozco que debo ser más perseverante. No debo dejar que la pequeñez de mi corazón me impida acercarme a ti. Tú le pediste a Saqueo que bajara de aquel árbol. Le solicitaste que abandonara ese lugar para que se reuniera contigo. Pero tú te referías a que dejara esa vida de pecado y deshonestidad atrás. Tú le brindaste una oportunidad para empezar una nueva vida, una más justa y honrada. Sé que así mismo me dices hoy, deja todo apego, todo rencor, toda angustia y ven a mi lado. Tú te autoinvitas a mi casa. Tú quieres entrar en mi corazón y compartir conmigo. Deseo, Jesús mío, que te hospedes en mi vida y la de mis seres queridos. Quiero dar de lo que tengo a los pobres. Quiero resarcir el daño que le haya causado a mis semejantes. Para dar fin a nuestra reflexión, es preciso que te diga, mi Señor, que estoy consciente que debo abrir mi corazón a tu misericordia. Que debo reconocer mis pecados, buscarte con ansias de encontrar tu perdón y dejar atrás esa vida de infidelidades y desobediencia. Señor Jesús, haz que nazca de mi corazón el anhelo de conocerte. dame la fuerza de voluntad para abandonar mis apegos y todo aquello que me invita a pecar. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.